¿Qué es el Salón Colón de la Universidad de Sevilla? ¿Qué es el Salón Colón de la Universidad de Sevilla? ¿Qué es el Salón Colón de la Universidad de Sevilla? ¿Qué es el Salón Colón de la Universidad de Sevilla? ¿Qué es el Salón Colón de la Universidad de Sevilla? ¿Qué es el Salón Colón de la Universidad de Sevilla? Yo creo que lo conveniente es que pasemos a ver el cartel y luego demos paso a la palabra al propio autor del cartel. Así que sin más, de que nada, que no nos ha olvidado. Un momentito, un momentito, un segundo. Un segundo, un segundo, un momentito. ¿Vale, estáis? Un segundo, que falta la cámara. Un segundo, un segundo. un momentito perdón un momentito mirándolos a la cámara gracias ¿podrían hacer la mano por favor? sí hombre ¿y mirándolos a la cámara? gracias gracias señor Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores señor Presidente y Junta Superior del Consejo de Humanidades y Consularidad de Sevilla autoridades querida familia amigos señoras y señores quisiera explicarles brevemente cuál ha sido la concepción de esta obra cómo la he imaginado y cuál es su significado yo he pretendido expresar en pintura un dicho popular español un refrán que seguramente todos ustedes conocen tres jueves hay en el año que relucen más que el sol jueves santo corpus christi y día de la ascensión este relucir más que el sol de la mañana de jueves en Sevilla es lo que yo he querido representar en mi cuadro para ello necesitaba un símbolo que me ayudase a contarlo y me pareció que la figura de San Fernando tenía una serie de características que podrían ayudarme en esta empresa en primer lugar saben todos ustedes que San Fernando porta en su mano un orbe una bola del mundo el orbe es un símbolo que aparece frecuentemente a lo largo de toda la historia del arte hemos visto muchas veces representaciones de reyes de soberanos con el orbe en la mano tal es el caso de nuestro rey santo hemos visto muchas veces representaciones de ángeles de vírgenes sobre todo en la época gótica esas bien excedentes incluso la próxima vez que veáis a la virgen de los reyes el pequeño niño lleva un orbe pequeñito en su mano pues bien el orbe tiene un significado según la iconografía occidental el orbe significa la preeminencia de Cristo sobre el mundo con lo cual la idea de Cristo verdadero protagonista del Corpus Christi estaba ahí representada en segundo lugar el orbe tiene una superficie una textura brillante que reluce con lo cual también me ayudaba a explicar ese reducir más que el sol y en tercer lugar bueno pues es un objeto que forma parte de una talla que físicamente procesiona en el Corpus y a mi criterio es bastante reconocible por los sevillanos una vez que yo ya tenía el símbolo elegido visité la catedral realicé varios apuntes de la talla una talla portentosa de Pedro Roldal para ver de qué manera desde qué ángulo con qué luces con qué sombras representaba yo mejor esa mano y ese orbe de San Fernando y tras esto confeccioné un boceto general que es este que tienen aquí acá con ciños para estudiar un poco ya en función de las bases del concurso las dimensiones que tenía cómo colocaba yo el orbe el texto que debía de aparecer y alguna otra idea que acentuara ese reducir más del sol y con toda esta idea en la cabeza pues procedí a pintarla he utilizado la técnica tradicional el óleo sobre el lienzo si se fijan en el cuadro en la parte inferior he pintado a Sevilla es la Sevilla del puente del corpus la firalga se encuentra encalanada para la ocasión con sus banderolas el sol ya ha salido sin embargo el sol no se ve no se ve pero se sabe que está ahí se sienten sus efectos sobre los edificios sobre todo en esta parte sobre las azoteas los campanarios incluso en el cielo en ese pequeño degradado un color que he pintado te hace pensar que el sol está ahí sin embargo el sol no se ve y no se ve porque delante de él hay algo que reluce más que el sol que es el corpus christi de Sevilla representado en esta ocasión por el orbe de San Fernando esa es la línea general en la aplicación del cartel ya metiendo nomás en la parte más técnica tengo la costumbre en cada cuadro de documentar fotográficamente y en vídeo todo el proceso creativo del mismo desde la toma de apuntes pasando por el boceto hasta las últimas pinceladas en esta ocasión también puedo hacerlo y si les parece vamos a ver un pequeño vídeo de apenas un minuto de duración pero que creo que complementa bastante a mi explicación y si les parece es un minuto de duración y si les parece es un minuto de duración y si les parece Amén. 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 Amén.